... ...de cada cual con su historia de vida y eso nosotros tenemos que irlo palpando el día a día cuando ingresan y de ahí vemos como seguimos. Bien, una palabrita... Simplemente decir que cuando Marcela nos propuso hacer esta actividad en conjunto nosotros desde la Secretaría nos sentimos muy, pero muy contentos, ¿no? Muy orgullosos de poder venir y compartir con los abuelos, con las abuelas en especial este día y con todo el personal de acá del hogar, siendo el hogar una institución que trabaja maravillosamente. Yo me siento en lo personal muy, pero muy orgullosa de esta institución. Bien, Margarita López, te nombraba el personal a cargo. ¿Alguna palabra que quieras decir al respecto? Sí, mirá, sí, muchas gracias mi compañera. Agradecida por la visita de ustedes y es una institución que siempre estuvo al servicio de la comunidad. Soy un personal de lo más antiguo con Nilda, que estamos quedando de aquellos tiempos. Y sí, es una tarea día a día con ellos y de mucho amor. Mucho amor porque esto es, son los ancianos, no necesitan, son nuestros bebés. Nuestros bebés, terminamos siendo las mamás de ellas. Y yo siempre digo, bienvenida a nuestra casa, como te dije recién, Lucho. Porque es nuestra casa, este hogar, no sé, mañana puedo estar yo, Marcela, vos, la señora. Eso, es nuestra casa. Muchas gracias por la visita y bienvenido. Y invitamos a todas las instituciones, a la gente, a la comunidad que se acerque. Es nuestra casa, una casa grande. Los ancianos se ponen contentos, ellos esperan, esperan siempre. Muchas gracias. Somos una familia grande. Es como que si fuéramos una familia grande. Toda familia tenés el desobediente, todo. Esto es una familia grande. Yo quiero agradecer al equipo interdisciplinario, a los chicos que colaboran muchísimo. Gabriela Kogel, Juan Ipear, después tenemos nutricionista, Laura Galeano que viene con pintura. Y después el apoyo incondicional del personal, porque sola no podría hacer nada. Tengo el apoyo de mis compañeras, de todo el personal. Eso es fundamental. Y trabajar en equipo. Trabajando en equipo y poniéndole ganas todos los días y mucho esfuerzo, mucho amor, como te dije hoy, las cosas salen. Se puede hacer. Bien, ya que te nombraba Gaby, recién nos entregaba a las autoridades un papel sobre qué es, lo vas a hacer todos los meses, ¿no? Sí, es un nuevo proyecto que es un boletín informativo donde vamos a, digamos, a describir todo lo que es la etapa de la vejez. Y principalmente también las actividades que realizamos dentro de la institución, pero con el objetivo de informar y de acercar la sociedad a la institución y la institución a la sociedad, que es más de esto que hoy estamos viviendo. Marcela y Paracios, ¿alguna reflexión, algún mensaje por último? No, de mi parte quiero aprovechar este medio y hacer llegar un saludo muy especial a todas las madres, las que tuvimos la suerte de poder dar a luz y las que son del corazón. Hay muchas mamás que son del corazón. Bueno, hacerles llegar un abrazo enorme, un beso grande, todo mi reconocimiento. A esa mujer que, sobre todas las cosas y sobre todas las actividades, tiene tiempo para educar, para querer, para amar, como es el trabajo de ser madre. Y bueno, especialmente al personal femenino de la Unidad Regional 14, mi reconocimiento y un abrazo grande. Lo mismo para todas las mamás presentes, muy feliz Día de la Madre. Gracias. Bueno, a todas las mamás presentes, que pasen un muy excelente día el domingo venidero. Y a todas las madres donde llegue el cable video, también extensivo para todas ellas, que pasen colmado de paz y alegría este domingo. Porque creo que nosotros, los varones más que nada, tenemos que valorar a todas las mujeres, porque sin ellas no estaríamos hoy presentes. Bueno, se encuentra también Cristian Sartor, un joven. ¿Algo para decir en este momento? Bueno, la verdad que a nosotros nos pone muy contentos poder participar en estas actividades. Obviamente, resuelven en conjunto, también junto con Fabián, con Marcela y también con Hilda, que hablaba muy bien del personal y del excelente trabajo que están realizando. La verdad que uno, al acercarse y ver la cara de felicidad de los abuelos, nos pone muy contentos de decir, bueno, mirá qué buen trabajo que están haciendo. Y eso a nosotros nos orgullece. Como ella decía también, es fundamental lo que es la tolerancia, el respeto y uno de los valores más importantes, que es el amor, que muchas veces a los abuelos les hace falta. Así que a nosotros nos pone muy contentos de que ellos puedan realizar este trabajo y lo hagan con la seriedad y creación del profesionalismo. Así que, bueno, felicitaciones también para ellos. Y también un mensaje para todas las madres en su día, que la pasen de la mejor forma en familia. Y bueno, a disfrutarlo, que es madre, hay una sola, así que la pasen muy bien. Bueno, muchas gracias. Que te hagas un día. Fue una producción de Gigacom. Fue una producción de Gigacom.